Vete despacio Lejos de aquí Todo se ha terminado Todo llegó a su fin Vete muy lento Hoy que ya te perdí Estoy muriendo por dentro No sé qué hacer sin ti Me acostumbré A ese olor Que emanas de tu piel Te guardo de tu amor Me acostumbré Me acostumbré Al eco de tu voz A tu sonrisa Bella y precisa Que hechizo al corazón Como le explico A loco en mi interior Que todo ha cambiado Y que no te importó Vete muy lento Hoy que ya te perdí Me estoy muriendo por dentro No sé qué hacer sin ti Me acostumbré Me acostumbré A ese olor Que emanas de tu piel Que guardo de tu amor Hoy moriré Hoy moriré Esclavo del dolor Duele tu ausencia Duele tu ausencia Mata tu ausencia Te extrañaré Mi amor Mi amor Me acostumbré Me acostumbré A ese olor Que emanas de tu piel Que guardo de tu amor Me acostumbré Al eco de tu voz A tu sonrisa A tu sonrisa Bella y precisa Que hechiza el corazón Vete despacio A tu sonrisa A tu sonrisa Me acostumbré A tu sonrisa A tu sonrisa A tu sonrisa Que hagas el corazón A tu sonrisa A tu sonrisa En el camino